En cuanto a estos te... Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Suho y Hunter En el vídeo de hoy os traemos una comparativa de dos mascarillas de Perla que seguro que os van a encantar, así que vamos ya con el vídeo Las dos mascarillas de las que os quiero hablar son la mascarilla de Perla de YouTube House y la Fresh Garden Mask Perla de Esca 79 Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo que independientemente de que sean del mismo componente base o del mismo componente importante la composición adicional de cada casa cambia mucho en cada mascarilla no es lo mismo una mascarilla de té verde de YouTube House mismamente que una mascarilla de té verde de Nacho Republic cambia mucho la composición adicional aunque el componente base sea el mismo lo que deja salir a mi gata La primera mascarilla de la que os voy a hablar es la primera que probé que es la Fresh Garden Mask de Esca 79 y tengo que decir que mis opiniones sobre esta mascarilla son muy buenas el olor es un poquito artificial agradable, es una mezcla entre perfume floral y aloe ahí es agradable pero sí que noto un poco artificial venía la mascarilla de algodón y venía empapada en muchísimo producto, ¿vale? muchísimo, literalmente me chorreaba un poco por la barbilla no es mala porque aproveché para senderlo por esta parte, pero sí, era muy abundante y aunque lo recomendado es dejársela unos 15-20 minutos decidí dejar a ver cuántos empezaba a secarse y tardó unos 50 minutos en empezar a secarse en cuanto vi que empezó a secarse la retiré bueno sobre los resultados de esta mascarilla las mascarillas de perla se supone que deben aportar luminosidad a la piel ¿qué es la luminosidad? la luminosidad no es algo que se vea no es como por ejemplo que tú dices me he quitado las rojeces o... no la luminosidad en la piel es una mezcla de varios factores una piel luminosa es una piel joven es una piel que está bien hidratada que no tiene despigmentaciones o la piel con distintos tonos en el rostro y es una piel que está pues eso llena, jugosa, hidratada, igualada y eso se supone que es la luminosidad del rostro ¿vale? también una piel luminosa es una piel que no denota signos de cansancio así que... ¿qué se supone que debe dar una mascarilla de perla? una mascarilla de perla debe proporcionarnos hidratación igualación del tono de la piel y debe pues relajar y por así decirlo quitar el cansancio de la piel en cuanto a estos tres puntos tengo que reconocer que esta mascarilla me dejó la piel increíblemente bien hidratada la piel estaba muy jugosa, muy hidratada también me quitó las rojeces y me igualó el tono probablemente por el extracto de camellia y por el extracto de aloe que lleva pero realmente no noté que los signos de fatiga de mi rostro se fueran o sea, yo tenía así la piel sin rojeces, tenía la piel más hidratada pero no noté la piel, pues lo que podemos decir, más luminosa, más... menos cansada o sea, no, mi piel estaba igual, más hidratada, menos roja pero no estaba más luminosa, por así decirlo, para que nos entendamos entonces, sí que la piel quedó muy bien con esta mascarilla sí que me gustó mucho pero lo que es el propósito principal de esta mascarilla que es eso, la luminosidad de la piel no lo cumple al completo tampoco os lo hago extraño, pasé con muchas mascarillas en cuanto a la mascarilla de Youth House de Perla cumpliendo con, de nuevo, los tres propósitos que supone que quedan las mascarillas de Perla hidratación, luminosidad e igualación del tono no me quito las rojeces aunque sí que notaba el tono algo más igualado la hidratación de esta mascarilla no fue tan grande como con la de Skriss 29 pero sí que noté la piel menos cansada, más rejuvenecida, por así decirlo, después de su uso realmente creo que no podría escoger entre ninguna de las dos mascarillas como os digo, las dos me han gustado mucho esta me dejó la piel muy bien hidratada me dejó la cara sin rojeces por el contrario a esta, no me la hidrato tanto no me quito tantas las rojeces pero sí que me gustó que la piel se viera menos cansada y como más desestresada ¿vale? entonces no sabría deciros exactamente cuál es mejor que la otra supongo que esta se acerca un poquito más a lo que se supone que debería hacer una mascarilla de Perla pero cuál escojáis va a depender completamente de lo que busquéis de la que queráis si pues al final se las probáis las dos de las que más os gusta y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy sé que ha sido un vídeo rapidito pero realmente una comparativa de mascarillas es mucho más interesante de probar que de hablar hablando se resume muy rapidito hablando de las mascarillas os recuerdo y os insisto que vais a tener la composición completa en la descripción del vídeo y esto ha sido todo por este vídeo de hoy ¡Chao, chao!